De jovencita estudié, estudié FP, Auxiliar de Clínica y Técnico de Laboratorio y luego pasé a la universidad y estudié Trabajo Social. Lo que pasa que a lo largo de los años por accidente llegué aquí y aquí estoy, contenta y la verdad que muy feliz de trabajar aquí. Mi trabajo es de celadora, personal de apoyo aquí en este hospital, es un celador y pues eso de trasladar pacientes, de todo lo que surja en el hospital, estás para todo, llevamos un busca y nos llaman para lo que haga falta. Estamos ahí presentes en todo lo que pasa en el hospital. Lo que más me gusta es el trato con el paciente y con los compañeros sobre todo también. El trato con el paciente es… porque nosotros cuando los llevamos tratamos de empatizar con ellos, de hacerles un poco más llevadero su estancia aquí. Y no sé, el que en ese poquito rato que los tratamos, pero que desconecten un poco de todo lo que conlleva su enfermedad o por lo que están aquí. De pasar nos han pasado muchas cosas, ¿no? Porque es eso, el trato del día a día con el paciente, muchas historias que te cuentan y que… pero no sé, yo me quedaría con una de… de un día que entré a la habitación, no sé por qué ayudé a hacer cualquier… no sé… de acercarle la mesilla o de… de ayudarle a… a levantarlo, tal… y… y cuando me dijeron, ¡ay! ha venido un ángel… pues me sentí… me sentí muy feliz, la verdad, de… pues eso de… que compensa el… 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 trabajar aquí y… y ya ves tú, por… poquita cosa, que es nada, ¿sabes? Bueno, pues ya… sí, yo ya te lo he explicado más o menos, pero vamos, que a nivel personal sí que… es… no sé, yo vengo a trabajar con ilusión y esa es la palabra, ¿sabes? El… el venir aquí y… a lo mejor mucha… mucha gente no lo entiende, ¿eh? Porque tú sales fuera y de… oye, tal… que ves muchas cosas, muchas cosas… pero… la verdad que… que es ilusión, ilusión por el día a día, de… de poder ayudar… es que… es un granito de arena, ¿sabes? Que no sé… que… que es bonito, la verdad.